Gonzalo Pérez Jacómez se reunía esta mañana con la Junta Directiva de la Confederación Empresarial de Ourense para abordar diferentes temas. El principal, la apuesta del Gobierno local por mejorar el comercio online. En el encuentro también se habló de otros asuntos como el plan de urbanismo o la estación intermodal del AVE. Por otra parte, el alcalde de la ciudad también se reunía con el comisario jefe de la Policía Nacional en Ourense, Juan Carlos Blázquez. El objetivo del encuentro era avanzar en la colaboración entre ambas instituciones para fomentar la seguridad ciudadana.